El barrio Primavera, en particular, sus primeras ocho manzanas tienen título de propiedad. Las siguientes en su momento cuatro manzanas, hoy son cinco más que pertenecen a Primavera, ya en gestiones anteriores se le ha otorgado, mediante ordenanza, boletos de compra-venta. Yo comparto, es legítimo el reclamo de los vecinos de acceder a la regularización de sus terrenos. Pero respecto de ese barrio, realmente un 65% del barrio aproximadamente tiene título de propiedad, la otra parte tiene boleto de compra-venta y tiene la posibilidad de hacer el título. Respecto de los otros barrios, y sacando de lado la cuestión del sí y el no, la connotación electoral que tiene esto, nosotros estamos trabajando, se siguen trabajando con las mensuras. Así que estamos en contacto permanente con los presidentes de barrios, y especialmente el barrio Unión, el barrio Los Cedros, se terminó hace poco la mensura del barrio Los Cedros. También está un sector del barrio Unión en la misma situación de una parte del barrio Primavera, donde tienen boletos de compra-venta, los vecinos interesados deben acercarse en todo caso a la municipalidad, pero esto es algo sabido, digamos, y si por ahí no está del todo bien informado, no tenemos problemas en informarlo. En los sectores donde no hay mensura, que hay un sector del barrio Unión donde no hay mensura, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando y hacerla. Otro ejemplo, el barrio que formalmente no tiene todavía ese nombre, pero los vecinos se autodenominan así, como el barrio Nuevo Iguazú. También la mensura está avanzada, realmente las puertas acá de la municipalidad y de esta secretaría, de donde se impulsa esta cuestión, están abiertas. Nosotros participamos de las reuniones que nos invitan siempre y de las que nosotros mismos obviamente promovemos. Así que, si bien es cierto, hay otros sectores, barrio 25 de mayo, barrio 1 de mayo, donde falta la mensura, nosotros vamos a trabajar también con ellos, de común acuerdo para lograr la mejor forma de que se haga lo más rápido posible la cuestión de la mensura, y estamos trabajando en eso. Hoy, el que quiere tener un título de propiedad, previamente debe haberle ya comprado al municipio la tierra. Por eso di el ejemplo de los barrios Primavera, barrio Unión. En ese caso hay gente que ya compró la tierra y quiere hacer el título. Y puede hacerlo, puede hacerlo. Se acerca al escribano de su confianza y o al que nosotros, con el que nosotros estábamos trabajando, y le dirá cuáles son los requisitos, ¿no es cierto? Como está a cargo del beneficiario el costo del título, él tiene el derecho a elegir su escribano. Eso no hay ningún problema y si se acercan a la Secretaría de Gobierno se le va a indicar perfectamente. Gracias.